Como agrupación tenemos ahorita para enero 31, 30 perdón, vamos a lanzar lo que es el nuevo sencillo Elegante que es donde nos vamos a presentar todos como grupo y vamos a implementar mucha cultura urbana de acá de Barranca de Meja como es el hip hop, el graffiti, el baile, la calistemia, muchas cosas van a haber muchas cosas nuevas en ese videoclip, entonces espero que todas las personas estén muy pendientes Ahorita estamos promocionando nuestro tema más reciente gracias al de arriba que lo pueden encontrar ahí por las redes Pues ahí pueden encontrar un buen contenido ya que la letra no es tan explícita, es una letra donde la puede acoger bastantes personas